Pero vamos a cambiar absolutamente de tema, estaremos de regreso indudablemente en un ratito con nuestra compañera Silvia Fernández pero vamos a hablar ahora de Mi Sangre, aquel colombiano que entró al país con documentación falsa que estaba acusado de financiar a cárteles del narcotráfico y que fue trasladado hoy a los tribunales de Comodoro Pi ¿Para qué? Para ser notificado del pedido de extradición de Estados Unidos, para ser juzgado allí Recordemos que en Colombia las causas en su contra por narcotráfico fueron cerradas Llegaron las pruebas que según la fiscal de Florida tiene como para que sea extraditado de los Estados Unidos a los efectos de hacer frente a los cargos que, en este caso al único cargo que se le imputa que es un cargo de narcotráfico ¿Esto es independiente de las causas que le habían iniciado en Colombia? Sí, las causas que se le habían iniciado en Colombia desde el año 2005 hasta el 2011 fueron en todas absueltas, confirmadas por el Tribunal Superior de Colombia y al día de la fecha no registra antecedentes judiciales en ese país Comienza un periodo de unos seis meses donde la defensa de mi sangre intentará demostrar que López Londoño es un perseguido político Él es un desmovilizado, a partir de su cargo que tenían los paramilitares debía soportar un proceso de justicia y paz donde debía declarar obligatoriamente sobre su transcurso en ese escenario y hay un montón de situaciones que él puede comentar o decir ante una fiscal en Colombia que puede atraer inconvenientes, más que inconvenientes, sino situaciones judiciales a más de un funcionario de la Policía Judicial y la Policía de Colombia y alguno gubernamental de la época anterior al presidente Santos que no le gustaría a esta gente que él pudiera declarar sobre ese punto Es una finalidad silenciarlo, cargarle causas, en Colombia lo han intentado Les indicaría que tomen la precaución de buscar, que está en Youtube o en los videos un video del Coronel Naranjo, que en su momento dijo ya que en Colombia si no lo podemos detener o involucrar en una causa vamos a ir a Estados Unidos, y es lo que sucedió Gracias por ver el video